Creo que nosotros siempre tenemos que dar gracias de dónde venimos y cómo venimos. El Club El Nacional dio espacio a todos los ecuatorianos y en ellos me dio a mí. Ustedes me conocen como El Chifle, como ese Luis Mosquera, pero es gracias le digo al Club El Nacional. ¿Para qué nos dicen que nos capacitemos si no hay la oportunidad de trabajar? El Chifle, como ese Luis Mosquera, El Chifle, como ese Luis Mosquera, El Chifle, como ese Luis Mosquera. Estamos con Luis Bolívar Mosquera, jugador de Nacional, jugador de la selección ecuatoriana, sigue ligado al fútbol y con él vamos a hablar de temas importantes. En primer caso, pues darle la bienvenida y el agradecimiento a Luis Bolívar por darnos este espacio y conocer algo más de lo que es Luis Bolívar Mosquera, un jugador que vistió la cazaquilla de Nacional. Reiteramos y estamos con él para hablar de ese fútbol del ayer y también conocer un criterio del fútbol actual. Bienvenido a Luis Bolívar. Edison, como le conocemos cariñosamente, Edison El Cachito Ramírez. Para mí es un agrado, una satisfacción de que ustedes vengan a tomarnos en cuenta, a recordar de lo que hicimos nosotros en nuestra actividad, en el aspecto profesional, futbolístico, acá en las canchas de acá del sur, quiero comenzar agradeciendo a Dios, a ustedes como medio de comunicación, a Chasqui Deportivo, a los señores dirigentes del barrio Clemente Ballín, porque nos facilitan el escenario para poder nosotros hacer esta nota y con ese amor, ese orgullo de ser ecuatorianos, de ser quiteños, estamos a las órdenes de Edison para ustedes. Luis Bolívar, un poco coméntanos ese fútbol del ayer en el que usted participó, cómo fue esos inicios, cómo se dio ese gran salto, digamos, del fútbol del barrio hacia el profesional y vestir la camiseta nacional, por ejemplo. Soy del barrio popular, del barrio La Tola, un barrio céntrico de Quito, soy de la calle Valparaíso, al lado de la lavandería hay la familia Piedrazo, en esa casa es donde hemos nacido y somos orgullosos, digo, de ser quiteños, de acá de Quito, Pichincha y de mi Ecuador, como yo amo demasiado, lo que usted dice el ayer, pero el sentir de que conocer a un Jaime Valladares, Eugenio Espinosa como boxeadores del barrio La Tola, llegar más acá, conocer a los maestros del club El Nacional, digo maestros porque ellos son los fundadores de la institución, Marcelo Vicente Cabezas, Luis Gonzalo Benavides del querido Chicho y saber que esa gente formó a muchos deportistas y en ellos nos ponemos en esa lista de nombrar cuánto compañero que tuvo el club El Nacional y formadores como esos dos maestros que doy los nombres. Entonces usted jugó en La Tola, en la Liga La Tola. Sí, en la Liga La Tola, una cancha de tierra que hasta ahora es en el equipo Humberto Fierro y ahí somos con mi madre, con mis cinco hermanos más, porque conmigo somos seis hijos. No tuve a mi padre, o sea, no le llegué a conocer a mi padre, pero saber que mi madre, Rosita Elvira, ella siempre se esmeró por darnos una mejor atención en tanta dificultad que nosotros tuvimos como hijos, pero eso nos sirvió para hacer un... Esa es como una inspiración para surgir. Por favor, esa es la aspiración y ese es el modelo que vimos nosotros como hermanos de salir adelante por nuestro esfuerzo bajo la guía de nuestra madre Rosita Elvira. Por nuestro esfuerzo bajo la guía de nuestra madre Rosita Elvira. Y mire, ahí está otro ejemplo, diríamos como recordamos grandes deportistas y atletas, Rolando Vera, por ejemplo, Jefferson Pérez, que de abajo, luchando salieron, consiguieron unos logros tan importantes para el país y personalmente. Creo que nosotros siempre tenemos que dar gracias de dónde venimos y cómo venimos. En toda la dificultad que digo de familia, porque mi madre se sacaba la mugre para atendernos a seis hijos, lavaba ropa ajena. Nosotros de este sector de acá, de Solanda, de Turubamba, eso era vertientes. Esto mismo de aquí del barrio Clemente Ballín era vertientes. Y las haciendas acá. Una quebrada y haciendas. Estamos rodeados de grandes personajes del fútbol. Y eso le transmitió a ustedes esa inspiración para llegar a jugar profesionalmente. Edison, le manifiesto de que el Club El Nacional dio espacio a todos los ecuatorianos y en ellos me dio a mí. Ustedes me conocen como el Chifle, como ese Luis Mosquera, pero es gracias, le digo al Club El Nacional. Y me siento orgulloso, halagado, de haberle representado a la institución, como su trabajador, como ese alumno, y ya en el equipo profesional siempre uno trató de asimilar lo que nos dieron nuestros maestros, porque ellos como fundadores nos dieron una formación integral de ser primero esa persona, ese ser humano, y ahí el deportista. Y soy muy agradecido de la institución Club El Nacional, porque hasta el apodo es del club, porque en el Club El Nacional el señor Carlos Efraín Machado me bautizó con el Chifle Mosquera. Pero si ustedes saben muy bien, el Chifle era Flavio Arturo Perlaza Concha, él era el Chifle acá en Nacional. Yo lo he hecho siempre, mi agradecimiento público y personal a Flavio, porque él me guió y hubo mucha gente que nos ayudó a mi familia y en lo personal. ¿Cómo fue ese primer partido que usted debutó, por ejemplo? No sé si pudo dormir, no pudo dormir, ¿qué consejo recibía de la familia o quizá de los jugadores de ese entonces compañeros? ¿Se le daban la palmadita que vaya al pedalante o le daban por ahí, no esa palmadita, sino para ver, porque eso es del fútbol también, ¿no? Le ponen la cascarita para que resbale. No sé si todo eso se conjuntó acá. No, Edison, Edison, en nuestro tiempo no había eso. Le digo con el corazón, pero aquí en la mano. Eso no había, ¿por qué? Usted dice cuando debutó. Yo debutó contra la selección de Honduras por las fiestas de las flores y las frutas en el Estadio Bellavista. Frente a técnico universitario, la selección de Honduras y nacional. Mi pensamiento, en el momento que me da el espacio el profesor Roberto Abruzese, brasilero, y a nivel profesional, digo, me hará jugar mis 15 minutos, el primer tiempo, entraré al cambio, no pude dormir como usted mismo lo manifestó, no pude descansar, pero era de la alegría. ¿La ansiedad? La ansiedad de querer debutar y que vaya las cosas bien. La verdad que nos fue bien, ganamos 1-0 a la selección de Honduras y ganamos 2-1 a técnico universitario, como al nacional, ¿no? Entonces, es desde el inicio mío, yo quise ser el entrenador de fútbol, y lo soy, gracias a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que nos hicieron una regularización a los entrenadores del Ecuador en 2019, 2020, hay que pensar de la manera. ¿Para qué nos piden actualización? ¿Para qué nos dicen que nos capacitemos? Si no hay la oportunidad de trabajar. Yo también digo, si usted como dirigente me pide que me actualice, me capacite, usted como dirigente que tiene el dinero, ¿se está capacitando? ¿Se está actualizando? Todo el dirigente de mi Ecuador, ¿no? Como los entrenadores, lo estamos haciendo. Lo hemos hecho individual, colectivamente, hemos invertido, porque acá también hay que invertir, no es de que Federación Ecuatoriana nos da, hay costo, hay un costo, el presupuesto que ellos ya tienen en su organización, y para ello siempre está. Cada vez ser mejor como persona, ese ser humano, ese profesional, profesional y en la formación, somos felices, porque cuando tenemos la oportunidad de trabajar, lo ponemos siempre al servicio de nuestro fútbol. Como al profesional, como decíamos en un principio, ¿cuál sería, dónde se siente mejor, se sentiría mejor Luis Bolívar Mosquera? Yo me siento mejor en donde me dan la oportunidad, si me dan con la niñez, me dan con intermedio, o me dan con el equipo profesional, de donde sea, las oportunidades, esas oportunidades de las que está faltando. El 2016, estuve interinamente una semana haciendo el trabajo con el club deportivo Muchuruna. Nos fue bien, en rueda de revanchas, al enfrentar en el estadio Atahualpa a nuestro querido club, nacional, se ganó 1-0, el día del terremoto, el temblor, pero para mí fue el terremoto en el, en nuestro Ecuador, el 16 de abril del 2016. Bueno, la última consulta también, el tema de Chicho Benavides, usted es un, y de otros ex integrantes nacional, están vinculados todavía, solidario Lucho Mosquera, y eso es lo que la generación de usted está cumpliendo hoy, con este vínculo de seguir activos y apoyar a su, a su gente que necesita. Edison, nosotros tenemos que dar gracias primero, digo adiós, porque yo digo ese agradecimiento a Dios, porque a mí me dio una segunda oportunidad de vida en mi accidente que me tocó, en Oyacoto, ese 2016. El fútbol, mis maestros me enseñaron a ser solidarios, Marcelo Vicente Cabezas, hoy Luis Gonzalo Benavides, ustedes recuerdan cuando el maestro de ellos, digo yo, cuando el maestro de los maestros tenía necesidad, el Mariscal Ocampo, en el estadio Atahualpa le hicieron un homenaje el profesor y junto esos compañeros del Club Nacional y del fútbol del Ecuador al Mariscal Ocampo, hoy, hoy nos pide el club, hoy nos pide ese ser humano, ese maestro, el profesor Luis Gonzalo Benavides, hoy nos pide y hoy que le tenemos con vida, hoy tenemos que ser nosotros generosos, agradecidos y devolver lo que ellos me dieron a mí. cuando fue para Edmundo Méndez, recordé que Edmundo Méndez también estuvo en el caso personal preocupado de mi salud, preocupado de mi familia, Edmundo Méndez del Manicero y ahí Telmito Tello que ustedes nos acompañaron, cubrieron todo ese evento de Telmito Tello y hoy nos pide el profe Benavides y este homenaje que nosotros lo vamos a hacer el club nacional, la escuela de fútbol, las formativas, los compañeros del equipo profesional y los compañeros del fútbol del Ecuador Pichincha, Quito, que vamos a estar desde la fecha del día 20 de febrero y vamos a terminar el 24 de abril. ¿Cómo no nos vamos a entregar ante un maestro que nos dio formación integral, nos guió y todo lo que aprendimos le ponemos al servicio de nuestras familias, de nuestros hogares y del trabajo que es del fútbol? Cachito, la verdad, yo agradecido, no me esperé a hacer una nota de esta manera, hablar de la historia personal, la historia del fútbol, la historia de vida, pero el mensaje, siga, siga usted dando la oportunidad para que el aficionado vuelva a recordarle al trabajador del fútbol, a los compañeros que se han olvidado. Usted está tomando una oportunidad para que el aficionado nos vuelva a recordar. Dios le pague al programa suyo, a Chasqui Deportivo, a todos, a todos los que le acompañan a usted, que sea de mucha bendición y esperemos que usted lleve la bandera de la prensa nacional en el evento por 10 domingos en el Club Deportivo El Nacional por el profe Luis Gonzalo Benavides. Cachito de corazón, en nombre del profe Benavides que ojalá le comprometo para ver si usted nos puede acompañar con esa transmisión. Gracias Luis Bolívar, ahí estaremos junto a las ex figuras y hablar de fútbol, de esto que siempre nos gusta. ¡Gracias!